Abre las puertas la Bienal a partir de las 3 de la tarde, pero la apertura va a ser a partir de las 8 y media de la noche, con una performance y va a tocar Sir Raga también después en el ingreso. Así que bueno, estamos muy expectantes. Como saben, la Bienal también es parte de un concurso, así que hay 235 propuestas que se presentaron de jóvenes de la ciudad y de la región, desde los 13 años hasta los 30, que van a exponer no solamente obras visuales, sino también audiovisuales, escénicas, música, letras, y una categoría híbrido, eso de que uno no puede definir de qué disciplina pertenece concretamente, también vamos a tener. Así que bueno, va a ser muy variado, además de tener activaciones dentro de la propia Bienal y en unos stands institucionales vinculados al tema de reciclaje o la prevención de la violencia. Nosotros somos una banda que hace música electrónica y para este show planteamos un show completamente especial para la Bienal, donde le invitamos a una experiencia, así que bueno, vénganse a escuchar, al menos a conocer la música. ¿Habían participado en alguna Bienal? Participamos en la Bienal de 2018 y de hecho los integrantes de la banda se conocieron en la universidad, entonces es como todo un englobe, ¿no? Y nos formamos muy parte, nos sentimos muy parte de esto. ¿Algo más que puedas agregarle al repertorio? Algo adelantaste recién, pero ¿qué pensaron puntualmente? Pensamos este tema de la dimensión Bienal, tratarlo como parte del show, entonces vamos a hacer algo con eso y también vamos a tirar un par de covers de música electrónica bien pegados, digamos, así que van a poder disfrutar también de temas conocidos tal vez.